Desnudarse musicalmente fue algo que le sentó bastante bien a Molotov. Según Paco Ayala, bajista de la banda, presentar su MTV Unplugged, el Desconecte, fue una oportunidad para refrescar su música y poderle ofrecer algo más al público, tal y como lo hacen con la gira que promociona este disco y que se presenta hoy, mañana y el sábado en el Teatro Metropolitán. El músico señaló que durante la preparación del disco, la banda tenía inquietudes con la forma que iban tomando las canciones. Había canciones que decíamos que dará o para dónde van, porque no tienes idea qué va a suceder. Pero amarraron, les íbamos poniendo algo más a los arreglos y quedaron. Molotov grabó su MTV Unplugged en la Ciudad de México meses después del lanzamiento del disco, la banda dice que hemos escuchado muy buenos comentarios y eso se agradece porque pues uno está ahí en la burbuja chingándole con lo que estás haciendo y de repente no tienes idea de qué tan bien o mal salió. Pero como que la gente redescubre ciertos temas, igual que nosotros cuando los empezamos a desmembrar, y está padre, explica. Después de más de 20 años de carrera, Molotov no sabe cómo o por qué mantienen el mismo UG en el gusto del público. No tenemos idea pero siempre se agradece. Hay mucha música, muchos conciertos, música nueva, muchas tendencias en este planeta y que sigan yendo a los toquines de Molotov. Es agradecimiento total, explica Ayala. Lo cierto es que parte de su conexión con el público tiene que ver con La forma en que la banda retrata los temas coyunturales y que han dado como resultado himnos como Gimeta, Power o Frijolero. Gossip Molotov espera que haya un cambio real en México. Uno va hablando de lo que te toca vivir, de lo que está alrededor, de dónde estás, de lo que les pasó a tus papás, de cómo creces. Hay muchas cosas que nos tocó, que las dejamos hechas canciones y tiempo después te das cuenta que siguen vigentes. Eso es lo chingón de la música, comenta el compositor. Por eso la banda se alista para los cambios que ocurran con el nuevo gobierno de México para crear nueva música. Sin duda alguna nos va a inspirar. Seguramente van a pasar muchas cosas más. Pretendemos que este país cambie y avance. Y tenemos que estar trepados observando lo que está pasando, poniendo atención y aportando lo que te toca hacer como ciudadano también.